Hola, ¿qué tal mis hermanos? Soy Rubén Espinosa. Recientemente el Señor me regaló una lectura en mi oración personal, la cual dice lo siguiente. Hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones, no las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quienes las encuentren y salud para todo su cuerpo. Por encima de todo, vigila tu corazón, porque de él brota la vida. La palabra particularmente que más me llamó la atención está en el versículo 23, la palabra corazón. ¿Por qué? Porque quería entender bien a qué se refería ese versículo cuando utilizaba la palabra corazón. Para eso me fui a investigar qué quería decir o qué se refería con la palabra corazón en esos tiempos. Y para esto me retomé un poquito de historia. Ahora bien, de lo que encontré te voy a compartir tres puntos principales. Número 1. El libro de Proverbios pertenece a los libros sapienciales, junto con Job, Sabiduría, Eclesiastés y Eclesiástico. Número 2. La escritura de este libro se le atribuye al rey Salomón, quien vivió entre los años 988 al 928 a.C., cuyo reinado inició en el año 965. Punto número 3. El idioma en el que fue escrito este libro fue el idioma hebreo. Así se mira más o menos este capítulo escrito en hebreo. Y para qué tanto rollo te preguntarás en este momento, permíteme tantito y te explico. Ahora bien, la palabra en hebreo es y esta misma palabra hace referencia a conceptos que hoy entendemos como emociones, sentimientos, pensamientos y conciencia, entre otros. Por lo tanto, el uso en el libro de los proverbios, y particularmente en este versículo, corazón quiere decir conciencia. Evidentemente, el concepto de conciencia lo centramos en el aspecto moral católico de esta misma palabra. Si quieres profundizar, aquí te dejo información en la cual puedes acceder. ¿Qué implica vigilar la conciencia? Entendí que para mí particularmente vigilar la conciencia se refiere precisamente a lo que estaba haciendo. Orar, formarme, informarme, para aprender más y de tal manera todas estas actividades me ayuden a discernir mejor las decisiones que día con día tengo que tomar. De tal manera que mis decisiones día con día sean las mejores posibles en el contexto en el cual estoy viviendo. Particularmente cuando estas decisiones incluyen a mi familia y a mi prójimo. De tal manera que todo esto debe reflejar tanto el amor de Dios como el conocimiento, como la espiritualidad que estamos intentando vivir, o que yo estoy intentando vivir para con Cristo. Y particularmente el discernimiento me ayuda a mejorar en esas decisiones ya que no todo en mi vida particularmente es blanco o negro. Por otra parte, la conciencia al ser parte de la inteligencia, evidentemente eso está afectada o está influida, está influenciada por los cinco sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Dicho esto, entendí que vigilar mi conciencia incluye vigilar lo que veo, lo que escucho, lo que como, etc. De tal manera que yo pueda estar en paz con Dios, conmigo mismo y con los demás. Especialmente en un ambiente como este, en una época como esta de pandemia. Es decir, en la medida en la que aprendo y percibo y reflexiono sobre eso, en la medida en la que voy vigilando mejor mi corazón, en este sentido, mi conciencia. Para actuar de la mejor manera posible. Gracias por ver el video, espero haberte ayudado aunque sea un poquito. Dios te bendiga.